Amigos de VivoPlay, muy buenas tardes. Les saludamos desde la casa del embajador de Francia en Venezuela a propósito de que este 14 de julio se celebra el Día Nacional del País Europeo. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela. Juan, Wayne, farmacias SAS y MECAN. Señoras y señores, llegué a Venezuela el 18 de junio de 2017, hace ya más de seis años, en el contexto que todos ustedes conocen, el de una crisis política, económica y humanitaria a la cual se sumó la crisis sanitaria mundial de la COVID. Han sido seis años de trabajo intenso, marcados por cientos hasta miles de encuentros con una amplísima gama de venezolanos, no solamente políticos y diplomáticos, sino emprendedores, académicos, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, comunidades indígenas y muchísima gente admirable de la ciudadanía venezolana. Han sido seis años en los cuales, con todo el equipo de la embajada, hemos trabajado alrededor de un eje fundamental, la solidaridad ante la crisis. En primer lugar, solidaridad con nuestra comunidad francesa. Muchos franceses que habían pasado gran parte de su vida aquí, se tuvieron que ir o se volvieron más precarios en los últimos años. Con el equipo consular, los representantes de los franceses en Venezuela, los cónsules honorarios y los chef d'hilo, hemos procurado atenderlos de la mejor manera posible. La solidaridad de Francia ante la crisis también explica nuestros esfuerzos para promover un acuerdo político entre las partes venezolanas. A pesar de las dificultades, seguimos apostando a la negociación como vía para lograr una reconciliación del país alrededor de elecciones libres y democráticas. Compartimos este compromiso con nuestros socios europeos, el reino de Noruega y los países latinoamericanos de buena voluntad. Por esta razón, Francia organizó el 11 de noviembre pasado una reunión en París con los jefes de delegaciones negociadoras del gobierno y de la plataforma unitaria, en la cual participaron los presidentes Macron, Petro y Fernández. También participé en nombre de Francia en la reunión de Bogotá del 25 de abril. Siempre seguiremos propiciando el encuentro y el diálogo en pro de un acuerdo entre venezolanos. Para Francia es importante poder contar con Venezuela para enfrentar los retos compartidos, aún más porque somos vecinos. Compartimos el mar Caribe a través de Guadalupa y Martinica y la selva amazónica a través de la Guayana francesa. Esta vecindad hace que compartimos también desafíos, desde la lucha contra el narcotráfico y la preservación del medio ambiente, en las cuales estamos muy activos. Señoras y señores, después de estos seis años, una duración inusual para un embajador de Francia, mi misión en Venezuela culmina el próximo 3 de agosto. Pronto llegará mi sucesor, Emmanuel Pineda, actual embajador de Francia en Honduras. Me cuesta abandonar Venezuela, un país que me ha recibido con tanto cariño, que me ha enseñado muchísimo como diplomático y como ser humano. Y que siempre, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Pero sé que el trabajo colectivo que ha emprendido la embajada en los últimos años seguirá. Y por eso quiero agradecer de manera muy especial a todos y cada uno de los miembros de mi equipo franco-venezolano, así como a todos nuestros socios venezolanos. Sin su compromiso, el compromiso extraordinario de este equipo de la embajada, no hubiera sido posible lograr tan increíbles resultados. Para terminar, quisiera dirigirle a la sociedad venezolana unos mensajes. Nunca pierdan su optimismo porque es contagioso. Esa forma con la que ustedes enfrentan los problemas y las crisis que consiste en trabajar sin desfallecer y además con una sonrisa. Es realmente maravillosa. Y es lo que más me ha impresionado. Para mí, que he conocido diversas culturas alrededor del mundo, ustedes poseen una cualidad preciosa que se manifiesta en sus ganas insaciables de conseguir un futuro mejor para sus familias y para Venezuela. No pierdan nunca ese sentido de unión que aconsejó Bolívar, para lograr el futuro mejor que todos ustedes desean y con tanto esfuerzo persiguen. Amigos venezolanos, me voy a trabajar en otro país porque mis funciones así lo exigen. Pero dejo mi corazón por siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! Pero dejo mi corazón por siempre en el Ávila, en Roraima, en Petare, en Apure, en Katia y sobre todo con ustedes. Despedirse nunca es fácil y menos cuando uno no se quiere ir. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando uno no se quiere ir de un sitio que considera prácticamente como el suyo. Gracias por haberme recibido como lo hicieron, con un cariño sólido y sincero que nunca olvidaré. Y nuevamente gracias por acompañarnos hoy en este día de fiesta nacional. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Francia! ¡Y viva la amistad franco-venezolana! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, eran palabras del embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, a propósito de que ha aprovechado la oportunidad para despedirse de este país que lo ha recibido durante los últimos seis años. Nos aseguraba entonces que su misión a Venezuela ha culminado, pero no se quiere ir del país y que su corazón se queda acá hasta el próximo 3 de agosto, cuando entonces se comiencen otras funciones afuera de nuestras fronteras. También se refirió a la situación política que se vive actualmente y decía que siempre es importante lograr un acuerdo entre venezolanos para solventar la crisis socioeconómica y política que actualmente persiste en Venezuela. Es parte de la información que a esta hora entonces podemos ofrecerles a ustedes y de esta manera despedimos este contacto.